El próximo 15, 16 y 17 de noviembre, el Top Race corre en el autódromo de la ciudad de Concordia. La provincia de Entre Ríos recibe la fecha 11 del Top Race, junto con el Top Race Series y el Top Race Junior. Se empiezan a definir cada uno de los campeonatos. El próximo fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre, el Top Race corre en Concordia. ¡Te esperamos! ¡Gracias!